¡Suscríbete al canal! Esto es por eso que la compré No sé que venga porque obviamente te la venden así tal y como está Es como las cajas, en ese caso era una bolsa Y bueno, hasta la bolsa está bonita porque es de Nemo Entonces pues me gustó esta bolsa Pero pues vamos a ver exactamente qué viene aquí Así que si quieres ver qué viene, quédate Y lo primero que viene es esto Y esto está súper padre porque esto yo siempre lo compro Como ustedes han visto cuando hago las habitaciones de muñecas Decoro con este tipo de papel Y vean, estos libros yo cuando los compro me cuestan como 5 dólares cada uno Y vean, este trae un montón de colores Y este originalmente costaba 7.99 Pero pues tuve las ganas de que me salió en la bolsa Así que me costó menos de un dólar eso, básicamente Viene este otro que también los he comprado así sueltos Y esta marca de Recollections la venden en Michaels Porque ahí es donde muchas veces he comprado esas hojas Y bueno, esta al parecer vienen de diferentes colores O este y este son parecidos, nada más que es de diferente marca Y este pues es un libro y este no Pero sí, y viene todavía cerrado Y viene este Este que padrísimo Porque estos como les digo Yo los compro Yo tengo varios libros de estos Si quieren que luego les muestre algunas de las cosas Y las realidades les puedo mostrar Pero tengo, estos libros son los que compro Para hacer las casas de muñecas Y todo ese tipo de cosas Y vean, vienen muchos este Inclusive los he utilizado para hacer Lo que son las paredes de mis casas de Barbie Son los que he utilizado Vean, viene este metálico Wow, ese que bonito Vean que bonitos Son como metálicos No había visto Pero sí, están muy bonitos los diseños Entonces bueno, este me va a servir muchísimo Bueno, todo esto de hecho Y vienen un montón de papel de construcción Este viene abierto ya Pero pues no está usado Entonces súper padre Este me va a servir muchísimo también Y viene más papel de construcción Y bueno, vienen estos que son en azul Y vienen unas, varias hojas en azul Y varias hojas en verde Y también viene esta Que es como tipo metálica Esa está muy bonita Esa está genial para hacer una habitación Díganme como para quién estaría padre Para hacer una habitación esta Está muy bonita Vean, trae como si fueran estrellas Pero está en este como Como con textura Y vienen otras más Otras hojas más Tiene otro papel de construcción De estos Viene esta Viene esta Todas estas son de esas Que me sirven para las casas de muñecas Oh, qué padre Qué, qué padre Corrí con mucha, mucha, mucha suerte hoy Este, vean qué bonito Este también está muy bonita Es como, es negra Y es como de puros Este Como de puros corazones Wow, vean esta Esta no se alcancen a ver Pero esta trae como Glitter Trae brillo en todo Sí, creo que ahí ven mejor Vean, trae brillo Viene esta que es como amarillo Como transparente Vienen otras más Oh, esta está bonita Por eso es una habitación Vean esta Como de tema de mar Vean esta Wow Viene esta De pascua Y estas De hecho Si las compran solas Porque les digo Un libro te cuesta De 5 dólares A 20 dólares Lo más barato Que lo vas a encontrar Es en 5 Lo más caro Yo creo que Alrededor de 20 25 dólares A lo mejor 30 Pero casi De 5 a 20 Y vean Una hoja sola Te cuesta de 59 centavos Hasta 1 dólar Y 10 centavos Luego porque yo las he comprado Entonces una sola hoja Es lo que te cuesta Entonces que me hayan salido Todas estas No saben Estoy feliz De verdad que sí Estoy feliz Viene esta Vean Esta es como Wow Esta está bien rara Dice Paper Studio Y esta dice Rose elegant Black and gold Vean Este papel Este es negro Pero si lo pudieran tocar Está bien suavecito Traía Es como si fuera Wow Esto se siente como si fuera algodón Está bien suavecito Y traía este Negro Y traía Puntitos metálicos Vienen unos de navidad Vean Viene este por ejemplo Con copos de nieve Y viene este que dice Santa Claus Así Santa Claus Y trae así Está muy bonito este Muy elegante Vean este que bonito también Este terciopelo Trae este terciopelo Como Wow Este se siente bien suavecito Y este originalmente Era de 1.99 2 dólares Solo por esta hoja Como les digo Todo Depende de la hoja que compres Este Y de los materiales que usen Para decorarla Es lo que va a costar Entonces bueno Una hoja de estas Sola hubiera costado 2 dólares Y les digo Porque yo ya las he comprado Por eso se lo que cuesta ¿Sora hubiera costado? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Es como gis para el piso. Y es como pintura de gis. Es un polvo. Es eso mismo. ¿Veis? 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 Gracias por ver el video.